Buenas tardes de nuevo a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavíez, yo trabajo como gestora académica en los programas abiertos de Executive Education y en nombre de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes es un gusto darles la bienvenida al webinar que vamos a tener el día de hoy que se titula ¿Cómo incrementar las ventas de una organización? El rol de las cuentas clave. Esta invitación se las extiende directamente a la formación de Key Account Manager que es una de las formaciones que ofertamos desde programas abiertos entonces de nuevo bienvenidos, hoy tenemos la fortuna de que nos acompaña el profesor Gustavo King que es el profesor que acompaña justamente esta formación de CAM y antes de comenzar les quiero contar un poco más sobre el profesor Gustavo para que lo conozcan desde ya. El profesor Gustavo es MBA con énfasis en marketing de la Central Oklahoma University de Estados Unidos tiene más de 20 años de experiencia como capacitador y también como consultor nacional e internacional tanto en pequeñas como en medianas y en grandes empresas. Además de esto ha sido director de mercadeo de importantes empresas tanto nacionales como multinacionales y actualmente es el gerente de Heking, gerencia efectiva en lo que trabaja como procesos de consultoría y o de desarrollo profesional en diferentes temas como lo son plan estratégico de marketing planes estratégicos comerciales, planeación estratégica corporativa modelos de negocio y propuestas de valor igualmente trabaja temas de marketing estratégico de gerenciamiento de clientes, de CAM y de gerencia de territorios como les comentaba el profesor Gustavo también nos acompaña en esta formación como profesor de Executive Education y en otras formaciones antes de darle la palabra al profesor Gustavo les quiero contar un poco sobre la dinámica que vamos a tener en este espacio ya en unos segundos el profesor Gustavo comenzará con su charla que tendrá una duración de 30 a 35 minutos y una vez finalice esta charla les voy a contar un poco más a detalle sobre esta formación de CAM para que la conozcan y ojalá se animen a acompañarnos en la siguiente cohorte y al final el tiempo que nos queda hasta las 2 de la tarde lo vamos a emplear para respuesta a sus inquietudes tanto de la charla que nos brinda el profesor Gustavo como de la formación en sí en caso de que quieran conocer algo más y tengan alguna duda puntual el chat queda habilitado desde ya entonces pueden hacer uso de él en cualquier momento para irnos dejando sus dudas para poder contestarlas en este espacio que les comento al final hacia las 2 de la tarde entonces bienvenido profesor Gustavo muchísimas gracias también por acompañarnos el día de hoy ya voy a dejar de compartir mi pantalla y te doy la palabra para que puedas comenzar muchas gracias Angie muchas gracias a todos por compartir con nosotros este tema interesante bueno vamos a charlar un rato un rato ok muy bien de donde surge esta un segundito un segundo ya parate muy bien de donde surge esta esta idea de el tema de cuentas clave y la importancia de las cuentas clave en en esto y es que realmente muchas empresas se centran en me dan un segundito por favor que necesito quitar algo de aquí para poder ver un segundo un segundo ayúdame ayúdame a dejar de compartir porfa listo eso encajonan mucho en la búsqueda de nuevos clientes en llegar a nuevos mercados llegar a nuevos clientes lo cual siempre estará bien pero no puede ser a costa de abandonar un tesoro que las clientes los los clientes y las cuentas tienen y es sus cuentas actuales sus clientes actuales y principalmente las cuentas clave las cuentas clave ok entonces vamos a hablar de de algo hay una tendencia últimamente que se ha enfatizado mucho a raíz de que ahora todo es el mundo de los leads y consigamos y consigamos y consigamos y y yo aporto tantos leads etcétera pero hay que ver eso en en qué se transforma en cuántos negocios se transforman eso en cuántos clientes se transforma esto entonces esa tendencia se llama account based marketing account based marketing o sea marketing basado en cuentas siempre se ha considerado que el mercadeo es algo general que busca cuando es B2C atraer un montón de consumidores o usuarios cuando es B2B conseguir unos clientes corporativos institucionales atraerlos ok pero muchas veces se nos olvidan o sea los atraemos y marketing muchas veces se desliga completamente de esos clientes que llegaron y simplemente son manejados hay veces adecuadamente otras veces no tanto hay algunas empresas que si tienen el concepto de key account management hay otras que no lo tienen hay otras que todavía están pensando que todos los clientes son iguales o parecidos etc entonces esta tendencia que se llama account based marketing es algo muy muy importante porque nos devuelve a que recordemos que tenemos unas cuentas y unos clientes que hoy son el sustento de la compañía son los que generan los ingresos los que generan las utilidades el nombre de la compañía etc lo cual no quiere decir que estemos también en la búsqueda de más clientes buenos pero sin olvidar estos entonces de hecho la gente que trabaja en marketing e incluso a veces que la gente que trabaja en ventas también se olvida de que la orientación del marketing es no solamente generar leads sino generar mayores ingresos para la empresa mayores ingresos para la empresa ok si cuáles son las claves del éxito en el marketing B2B me estoy remitiendo si remitiendo al marketing B2B porque es muchas veces la sombrilla gracias la sombrilla que nos permite que nos permite entrar en contacto con los clientes atraer a los clientes para después sostenerlos desarrollarlos etc pero como les decía muchas veces nos preocupamos mucho más de atraer que de retener fidelizar desarrollar rentabilizar entonces ¿cuáles son las claves del éxito en marketing B2B? seleccione el cliente adecuado cree experiencias diseñadas para los clientes y conviértalos en defensores de su marca conclusión cuando hablo de marketing B2B no estoy hablando solamente del área de marketing de la empresa estoy hablando de la gestión de marketing de la compañía en la cual participa también la gente comercial los CAM etc etc CAM marketing B2B en este caso no debe ser solamente para atraer clientes debe también colaborar con el tema de CAM para seleccionar esos clientes adecuados crear experiencias específicas para ellos y convertirlos en defensores de la marca esta teoría existe de que ABM que es account based marketing es parecido al B2B en cuanto a que es atraer cuentas corporativas institucionales ya sea trade o ya sea empresariales atraerlas y desarrollarlas ok que nos que 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 alarma nos enciende el tema de ese manejo que se le está dando muchas veces al mercadeo y a las ventas en la búsqueda de esa consecución según una organización que se llama Nuita la efectividad en generación de demanda es aproximadamente de 2.8% o sea cuando se hacen los leads los que se convierten realmente ya en clientes es del 2.8 según Forrester es otra menos del 1% de todos los leads se convierten en clientes entonces fíjense que esas ese par de cifras son un par de cifras alarmantes conclusión si nuestra empresa se dedica a buscar y buscar nuevos clientes y utiliza principalmente leads realmente es muy probable que esté desperdiciando una gran cantidad de dinero una gran cantidad de dinero atrayendo nuevos clientes y olvidándose de que tiene clientes y cuentas clave dentro de su empresa nuestro mundo nosotros siempre pretendemos verlo como como una generalidad y en mercadeo se utiliza así y en empresas se utiliza así pero realmente nosotros vivimos en micro market cada uno de nuestros clientes es diferente el uno del otro cada una de las cuentas clave es un mundo aparte cada uno de los territorios geográficos que manejamos es diferente cada uno de los segmentos de los segmentos económicos que manejamos es diferente ok por eso intentar generalizar no es una buena opción que verdad que pena interrumpirte profesor Gustavo estás compartiendo pantallas que no la estamos viendo y aquí en el chat justamente unos participantes nos comentó sino para que puedas volver a compartir que pena que pena si no si estaba compartiendo que pena no sé ok compartir pantalla si cuando hicimos ese cambiecillo allí no compartimos pero ya ya nos ponemos y ahora si la ven si profe ahí ya se ve perfecto muchas gracias ok no que pena esto era lo que yo les decía las claves del éxito del marketing B2B la selección del cliente adecuado etcétera que ABM o sea account based marketing y B2B van en pos de lo mismo aquí les hablé de esas cifras alarmantes de de la efectividad y la conversión o sea que son realmente muy bajas este entonces descansar solamente en 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 los leads para atraer clientes no es una muy buena idea este por un lado y por el otro lado recordar que tenemos dentro de nuestra empresa unas cuentas y unos clientes muy importantes que son los que hoy nos dan la el ingreso que verdades hay en marketing y ventas el valor del marketing es definido por las ventas que realizamos hay gente que piensa que marketing es generar leads hay gente que piensa que marketing es construir marca hay resulta que marketing es ayudar y ser responsable de la generación de las ventas y las utilidades de la empresa ok cuando ventas y marketing trabajan juntos hacia el mismo rumbo que es las ventas y la satisfacción del cliente logran mucho más qué es qué es lo que pasa en nuestras empresas que marketing va por un lado ventas supuestamente se dividen roles pero esos roles lo que hacen es quitarle sinergia a esa unión que puede ser muy efectiva hay que recordar que B2B es negocios el marketing es una cuestión de negocios y el trabajo de marketing y ventas es traer dinero a la compañía los dos traer es producir resultados marketing no es solamente cuestión de leads o construcción de marca como les decía debe participar en la totalidad totalidad del funnel de ventas en la totalidad del funnel de ventas si nos quedamos solamente en la atracción de los clientes en la generación de los leads y no en la que se desarrolle o sea si nos quedamos solamente en el awareness pero no vamos al interés al deseo y a la acción nos quedamos en la mitad del camino ok es más ni siquiera en la mitad del camino se quedan en la capa de arriba del funnel de ventas entonces en el gerenciamiento de cuentas se necesita de una buena y amplia participación tanto de mercadeo como de ventas es importante que exista así sea el concepto de customer success team y es que se acompañe a las a los clientes que se consiguen y sobre todo a las cuentas clave a través del tiempo hay una algo que dice en mercadeo que a las empresas no las no las no las mata la falta de crecimiento sino la falta de retención de los clientes y eso es absolutamente muy real y es algo que que vivimos constantemente abm o sea account based marketing debe ser cross funcional para poder ser customer centric si nosotros queremos una empresa centrada en el cliente centrada en el cliente que conozcamos y estemos acompañando al cliente en su customer journey que lo estemos acompañando en su propuesta de valor que lo estemos acompañando en en su decisión de compra si nosotros queremos eso tanto el marketing como las ventas debe ser a través de debe haber una cultura de gerenciamiento de cuentas dentro de la empresa cultura porque si las personas de la empresa no piensan en forma de cuentas sino que piensan o en su totalidad en el mercado o piensan por líneas de productos o por productos no lo vamos a lograr no lo vamos a lograr es importante que las mediciones se realicen por los items que realmente son importantes para una empresa por los resultados ingresos rentabilidad utilidades participación de mercado nivel de satisfacción de los clientes y no por la vanidad cuál es la vanidad en el tema de marketing y ventas sobre todo de marketing es cuántos leads cuántas personas comentarios positivos etcétera etcétera pero recuerden que el tema es negocios y los negocios es usted cuánto vendió y con qué utilidad y con qué rentabilidad etcétera etcétera ok la gestión y mediciones basadas en cuentas o sea el concepto de abm account based marketing produce mejores resultados o sea cuando nosotros no hablamos en general no miramos el mercado en general no trabajamos en general sino que trabajamos por cuenta se mejora el lifetime value del cliente o sea el valor a través de su de su estancia con nosotros la conversión se mejora el valor del cliente se mejora el retorno en la inversión se mejora etcétera mucho más que en el enfoque tradicional que es no manejar cuentas sino manejar productos o manejar líneas abm es tomar la ruta más eficiente para lograr los clientes más adecuados si uno tiene esto realmente va por buen camino esto nos lleva a el concepto de key account management key account marketing y es el manejo que es esto es el manejo estratégico de las cuentas clave de la empresa cuáles son las cuentas clave de la empresa aquellas que tienen una importancia económica para la empresa las cuentas las cuentas que son rentables producen buenas utilidades y producen buenos ingresos para la empresa hay otros factores que esté en un mercado de crecimiento que sea una empresa que tenga que tenga estrategia que sepa hacia dónde va etcétera etcétera ok entonces el key account management el gerenciamiento de cuentas clave se maneja bajo el concepto de partnership somos socios de negocio se desmonta el concepto de cliente proveedor ustedes saben que en general en la gran mayoría de las de las veces el concepto de cliente proveedor no ha sido verdaderamente útil para las dos partes hay veces que es para una sola hay veces que incluso ni siquiera es para ninguna porque las dos partes se quejan ok y account management busca el desarrollo y la rentabilización de las dos partes yo no tengo una cuenta clave para manejarla yo no tengo una cuenta clave para fidelizarla yo no tengo una cuenta clave para atenderla yo tengo una cuenta clave para gerenciarla y rentabilizarla a través de el desarrollo de esa cuenta clave si yo desarrollo esta cuenta clave y le soy útil a esa cuenta clave va me va a ingresar valor entonces es de doble vía se busca desarrollar la cuenta clave pero yo también busco desarrollo para mi empresa ese es el concepto de key account management qué imperativos hay en CAM conozca su cuenta clave y conozca el mercado en que se mueve la cuenta clave muchas veces y bueno vengo trabajando este tema de CAM hace varios años varios años desde cuando ni siquiera se hablaba aquí de eso y he trabajado en procesos dentro de de empresas además de de dictar cursos con respecto al tema y lo que he encontrado el diagnóstico que he encontrado es que la mayoría de las empresas juran que trabajar con una cuenta clave es conocer la cuenta clave y atender la cuenta clave se les olvida que detrás de la cuenta clave están los usuarios de la cuenta clave los canales en que se mueve la cuenta clave si es que se mueve en algunos canales los clientes de la cuenta clave los consumidores de la cuenta clave y ellos son los generadores de la demanda si usted no conoce el mercado de la cuenta clave los generadores de la demanda de su cuenta clave está en menos de la mitad de el camino menos de la mitad está funcionando por oferta no está funcionando por demanda mientras usted funcione por oferta va a estar siempre enfrascado en el tema de precio poco de valor, va a estar siempre peleando ahí a codazos con la competencia será un proveedor no vas a ser una cuenta clave realmente ok, entonces es súper importante el conocer el mercado de la cuenta clave es lo que necesita los generadores de la demanda cuáles son sus gustos, sus preferencias sus hábitos, temores, etc etc para poder ayudar a nuestra cuenta clave a que pueda satisfacer esas necesidades de sus clientes o usuarios hay veces que los clientes o usuarios están dentro de la misma empresa de la cuenta clave, otras veces están adentro y afuera y otras veces simplemente están afuera que otros imperativos hay conozca los procesos de la cuenta clave conozca, haga un plan de su cuenta clave son es determinante una cuenta clave no se maneja con un presupuesto una cuenta clave se maneja con un plan de cuenta clave a través del cual se busque cómo desarrollar a esa cuenta clave desarrollar no significa cuánto le vamos a vender más desarrollar es cómo les vamos a ayudar a ellos a lograr sus objetivos venda por valor y no por precio para vender por valor por valor y no por precio tienes que visualizar tendencias generar generar propuestas de valor que sean verdaderamente le aporten realmente a su cuenta clave agregue valor a su cuenta clave realizando asesoría de negocios la asesoría técnica en una cuenta clave eso está por default o sea si usted le vendió un equipo una máquina una materia prima o lo que sea o un servicio una plataforma tecnológica lo mínimo que tú que tienes que hacer que es ya una obligación es explicar cómo funciona pero si uno le explica no solamente cómo funciona sino cómo gana plata con esa plataforma o con esa materia prima o con ese equipo o con esa maquinaria son dos cosas diferentes ¿por qué? porque es que en el P&G no va a meter la parte técnica en el P&G en el estado de resultados lo que la empresa va a meter esa cuenta clave va a meter es el dinero que pueden ganar con la asesoría de negocios que nosotros le estamos dando ayudándolos o diciéndole cómo penetrar en otros mercados cómo conseguir más clientes cómo rentabilizar su operación cómo disminuir costos cómo disminuir gastos etcétera ok entonces es importante que nosotros impactemos en los KPIs de nuestra cuenta clave y en su estado de resultados si lo que nosotros le estamos proponiendo a nuestra cuenta clave no le ayuda a mejorar sus utilidades su rentabilidad a reducir sus costos a mejorar sus ingresos etcétera no estás haciendo nada no estás haciendo nada realmente eres un simple proveedor que lleva algo y te lo compra no más pero no estás impactando en el valor de esa compañía mientras uno esté actuando así las probabilidades de que te cambien son muy altas las probabilidades de que te pidan rebaja y que te digan que hay alguien que lo tiene más barato son todas entonces no es una buena idea se trabó ayúdame a dejar de compartir Angie por favor gracias listo profe ah esa es la próxima ah sí ah perfecto acabo de dejarte compartir tu pantalla si necesitas mostrar otra diapositiva profe tienes que volver a compartir ah claro espérate un momentico entonces ok tengo que volver esto hoy se está portando muy mal un momento ¿están viendo? sí profe ya estamos bien ok antes no dejamos de ver nada porque eso esto fue lo último que vimos ahora viene esta lámina y vamos a reproducir enfoque de CAM uno CAM tiene dos grandes caminos uno es el enfoque trade y otro es el enfoque empresarial en el enfoque trade que es cuando le vendemos a distribuidores mayoristas cadenas retailers etcétera ¿qué se busca allí? generar demanda para la cuenta clave nosotros les ayudamos a ellos a generar demanda buscamos desde allí vender que la cuenta clave pueda vender más y a partir de allí nosotros les podremos vender más a ellos ¿a qué más ayudamos o cuál es nuestro enfoque allí? aumentar los ingresos y rotación de la cuenta clave y a desarrollar categorías dentro de la cuenta clave en CAM empresarial cuando le vendemos a empresas industriales o instituciones o empresas de servicios etcétera es buscar los resultados mejorar los resultados en la cuenta clave ayudarlos a reducir costos a reducir gastos a reducir tiempos a reducir o mejorar procesos a que aumenten su productividad sus ingresos su utilidad su rentabilidad ese es nuestro enfoque allí se darán cuenta que un CAM trade tiene unas competencias diferentes a un CAM empresarial y que el enfoque de nuestra compañía cuando estamos trabajando con un CAM trade y un CAM empresarial son diferentes eso hay que tenerlo perfectamente claro y hay que especializarse entre comillas en eso ¿cómo es el proceso estratégico de CAM? conozca a la cuenta clave y al mercado de la cuenta clave haga un diagnóstico de la cuenta clave y en qué estamos ayudando nosotros a que nuestra cuenta clave sea más fuerte y en qué estamos evitando que tenga debilidades y siempre tenemos que mirar qué oportunidades y qué amenazas hay en el mercado de la cuenta clave porque desde allí es que se generan las desde allí es que se genera la demanda desde allí es donde están las oportunidades estructura un plan de cuenta clave tendiente a solucionar las oportunidades que hay o aprovechar las oportunidades y solucionar los problemas o customer jobs que tiene su cuenta clave ejecute ese plan o hágalo ejecutar y es importante el relacionamiento que nosotros tengamos con la cuenta clave entonces muy importante que el plan se estructure y se ejecute y ese relacionamiento que tengamos con la cuenta clave que sea un relacionamiento centrado en valor hay que trabajar en el concepto de partnership con la cuenta clave desarrollar para ellos para una cuenta clave para cada una de nuestras cuentas clave una propuesta de valor que sea atractiva para ellos estructurar modelos de negocio que sean innovadores diferenciados y rentables para cada una de las cuentas clave debemos contribuir a que nuestra cuenta clave se diferencie de la competencia que sea innovadora que sea atractiva para sus clientes y usuarios y que sea rentable porque ellos quieren ser rentables hay que hacer ejecutar el plan de la cuenta clave asesorar a la cuenta clave mostrarle cuáles son las tendencias del mercado no le muestre el pasado muestrele qué es lo que viene y planteele proyectos soluciones business cases etcétera para que la cuenta clave realmente nos considere como un socio de valor busque realizar negocios para todo el año con la cuenta clave su cuenta clave ya tiene un plan estratégico tiene un plan estratégico comercial tiene un plan de producción tiene un plan si usted está todavía pensando en venderle mes a mes a ver cómo cumple la cuota etcétera está fuera de foco hay que hacer negociaciones su empresa tiene un plan ellos también tienen un plan venga y negociemos y hagamos una venta entre comillas de todo el año para garantizar abastecimiento soporte mejores precios mejores costos etcétera las negociaciones deben estar basadas en el valor en que nosotros entendamos que le estamos dando a nuestra cuenta clave y no en el precio y priorice a las cuentas clave recuerden que los recursos en las empresas son limitados entonces tenemos limitación de personal tenemos limitación de capital tenemos limitación de materia prima de productos de servicios de operación etcétera hacia dónde hacia dónde dirijo yo la mayor cantidad de mis esfuerzos hacia quienes me están dando entre el 70 y 80 por ciento de los ingresos y de las utilidades es importante desarrollar una cultura CAM en la organización no basta con que entrenemos o tengamos unos CAM toda la empresa tiene que estar enfocada en la filosofía ABM account by based marketing o management y CAM recuerden que entre el 70 y 80 por ciento de los ingresos y las utilidades ingresan a través de las cuentas muchas gracias espero que esta charla que hemos tenido sea de o haya sido de interés para ustedes ahora Angie Benavides va a decirles algunos temas y luego retomamos preguntas ok gracias Angie gracias muchísimas gracias profesor Gustavo por la charla les comentaba el profesor Gustavo y como les mencioné también un poco al comienzo la idea es que les voy a contar un poco más sobre esta formación que coordina el profesor Gustavo y le invito para que puedan levantar sus manos si ahorita quieren hacer una pregunta dejar consignada cualquier pregunta que tengan en el chat para responderlas en los minutos que nos queden hasta las 2 de la tarde por ahora entonces les quiero comentar que el curso que tenemos que se denomina CAM la gerencia de cuentas clave tiene un cohorte que está próxima a comenzar en julio esta cohorte particularmente va a ser presencial comienza el 27 de julio y en esta ocasión la cohorte tuvo una reestructuración y va a tener una duración de 37 horas de las cuales 33 son horas de sesiones sincrónicas y 4 horas son de trabajo individual o de trabajo autónomo para preparar las sesiones para el curso también en este momento tenemos una próxima cohorte un poco en el panorama esta ya va a ser en septiembre y es una cohorte virtual por si de pronto no tienen la oportunidad de acompañarnos en esta cohorte presencial pero les gustaría eventualmente acompañarnos ponemos a su disposición también esta futura cohorte en septiembre seguramente de lo que les comentó el profesor Gustavo que es un poco un abrebocas de lo que pueden llegar a ver en este curso ya pueden intuir algunos de los objetivos pero igual les quiero contar un poco cuál es ese panorama general y lo que esperamos que suceda con esta formación en primer lugar esperamos que esta formación les permita generar conciencia sobre cuál es esa importancia de las cuentas clave para las empresas y por qué es tan importante y necesario gerenciarlas más allá de solo manejarlas también esperamos que este curso les permita trabajar en cómo pueden llegar a ser verdaderos socios de negocios de las cuentas clave y entender cómo pueden estructurar un plan de cuenta clave de manera que sea estratégica para lograr ventas por valor y no solamente por precio para lograr esto esta formación se estructura a partir de los siguientes temas en primer lugar hay todo un tema sobre el Customer Relationship Management también por supuesto conversaremos sobre el rol estratégico en las ventas desde esta parte de CAM vamos a adentrarnos también para comprender cuál es esa estructura estratégica del gerenciamiento de cuentas clave y cuál es el modelo de negocio de propuesta de valor para el Key Account Manager vamos a tener también un módulo temático sobre el plan de cuenta clave sobre el relacionamiento del socio de negocio con el Key Account Manager y además esta formación tiene como valor transversal el desarrollo de una habilidad gerencial una primera aproximación para potenciar esta habilidad que es tan importante para sus perfiles que es la de negociación también me gustaría contarles que en estos contenidos este que les mencioné el plan de cuenta clave es vital porque esta formación pretende sobre todo tener un enfoque práctico la idea no es que sea una formación que tenga o en la que predomine la teoría sino que ustedes realmente puedan ir adquiriendo estos conocimientos que ustedes puedan aplicar y decantar en sus prácticas y empezar a trabajar desde ahí por eso a lo largo de este curso ustedes van a ir adelantando la construcción de un plan que esté listo para ser ejecutado y que responda a las necesidades de sus entornos profesionales y de lo que ustedes han identificado que es importante trabajar en sus respectivas empresas u organizaciones dicho esto les quiero contar también que en este momento tenemos unos descuentos habilitados hasta el 7 de julio por pronto pago adquieren un descuento del 10% automático si realizan el pago antes de esta fecha si alguno de ustedes es egresado a la universidad de los andes tiene acceso a un descuento del 15% si se inscriben en grupos de 3 o 4 personas también acceden a un descuento del 15% y para grupos de 5 o más personas a un descuento del 20% en esta ocasión nos acompaña Daniela Barbosa que es la persona desde el área de mercadeo que está con nosotros y en un momento les va a compartir la información por el chat para que también si están interesados nos puedan dejar sus datos en el formulario para contactarlos directamente y acompañarlos bien sea en el proceso de inscripción o cualquier duda que necesiten que podamos solucionar y también si prefieren de pronto no dejarnos sus datos nos pueden inscribir directamente a los contactos y a la línea de whatsapp que les va a compartir Daniela en un momento por el chat entonces realmente esta era la información era mucho más precisa solamente que extendía también la invitación para que puedan seguir esta conversación con el profesor Gustavo ya no solo en este espacio del webinar sino por supuesto en el salón de clase entonces ya en este momento voy a habilitar los micrófonos para que puedan comenzar las preguntas que aquí veo que iPhone USP tiene la mano levantante si quieres cuéntanos tu nombre por favor y ya puedes habilitar el micrófono para hacer tu pregunta hola muy buenas tardes ¿me escuchas? sí perfecto perfecto profe primero que todo muchas gracias a usted y a la universidad en tan poco tiempo logra usted dejarnos esa inquietud como en todas sus charlas lo admiro mucho y lo sigo permanentemente profe y lo siguiente definitivamente las relaciones con los clientes se basan en la confianza o sea cómo logra uno evolucionar con ellos y a través de la confianza que nos permitan conocer un poquito más de su intimidad porque básicamente conocer los procesos conocer cómo lo hacen es parte de la intimidad que el cliente le ofrece aún y en eso estamos totalmente conscientes y nos hace usted ver que eso toma cada vez más relevancia e importancia tengo una inquietud a ver usted cómo nos ayuda o cómo me ayuda a organizarla y es la siguiente los clientes en ocasiones se aíslan mucho de lo que son las áreas comerciales de las áreas financieras y nosotros las pymes empezamos a encontrar muchas dificultades profe en cómo ese cliente nos trata de forma global frente a los pagos los clientes tienen condiciones especiales como que cierran facturación antes del último día del mes como que pagan una vez una vez al mes y de alguna manera juegan con un poquito con el recurso de uno financiándose lo cual no lo veo si uno desarrolla esa relación con el cliente y es muy fuerte a través de mercadeo y muy fuerte a través de las áreas de pre-marketing las áreas comerciales cómo involucrar las áreas financieras para que entiendan que esto es parte del negocio o sea de hecho profe yo participé hace mucho 7-8 años atrás en el Consejo Nacional de Andigraf impulsando la ley de plazos justos la cual logramos que saliera adelante hace dos años precisamente porque los clientes nos maltrataban de una forma inadecuada sabiendo que uno les estaba entregando un valor que ellos percibían y que las áreas comerciales lo podían ver entonces profe cómo enrolar a las áreas financieras para que entiendan que pagar bien y pagar justo es beneficioso para todos y eso nos compromete más a entregar cada vez mucho más conocimiento mucho más desarrollo y mucho más acompañamiento a los clientes tengo esa inquietud a ver si usted nos puede orientar es una inquietud súper válida y además muy real y sucede mucho en retail sucede bastante y quienes hacen negocio con retail e igualmente muchas veces fuera de retail yo creo que todo eso así como se se firman acuerdos de confidencialidad por decir una cosa también debe haber acuerdos comerciales compromisos de parte y parte o sea la idea es sacar la relación de la tradicional cliente proveedor de yo te vendo y me agarro la cabeza a ver cuánto es que me vas a pagar y etcétera y más bien son compromisos firmados compromisos que hay que cumplir de parte y parte así como ustedes se comprometen al abastecimiento adecuado oportuno y con la calidad establecida ellos se comprometen con los pagos yo sé que cuando uno es pequeño está en desventaja pero pero cuando se firman cosas hay que cumplirlas y eso por un lado y por el otro lado no depender no depender de un cliente o sea si es alguien que te maltrata entre comillas con ese tipo de cosas ese no es tu cuenta clave ese no es tu partner hay que ir buscando otros porque esto es una cuestión de 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 partnership nosotros somos somos socios de negocios no importa que tú eres 500 mil veces más grande que yo pero estamos ayudándonos a que los dos avancemos proporcionalmente él ganará mucho más que yo pero no importa para mí eso es todo entonces cuando alguien no lo acompaña a uno en esa en 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 el negocio en que las dos partes ganemos ese no es tu socio de negocio perfecto muchas gracias ok recuerden que en la estrategia una de las cosas es importante es la renuncia hay veces a uno le toca renunciar a clientes que aparentemente son muy importantes pero cuando tú le haces el PIG a esa cuenta y le metes los días de pago el costo del capital los costos de atención etcétera y te das cuenta que eso no te da si no te deja nada de utilidad y de rentabilidad no es una cuenta clave puede llamarse como se llame es preferible tener tres medianos o pequeños antes que uno grande malo suena feo pero es así es así no profe pero es muy real realmente muy real y en eso es que uno va aterrizando ese digamos esa focalización hacia las cuentas que realmente de alguna forma podría decir uno lo merecen a uno y ellos también o sea es una algo que se se ciñe entonces si tú ganas yo gana y si ambos ganamos pues el negocio es sostenible en el tiempo gracias profe ok gracias a ti alguien más pregunta comentario profesor gustavo en el chat luisa ha preguntado un poco cuánto sería la próxima corte presencial y entonces quería aprovechar para contarles a todos que también tenemos programado una próxima corte presencial en octubre comenzando particularmente el 20 de octubre pero será en medellín entonces si a alguno de ustedes le quedaría fácil desplazarse a medellín o vive allá podría acompañarnos en esa corte les voy a compartir el enlace de la página web particularmente esa corte de medellín para que puedan consultar cronograma todo el brochure y la programación para que ojalá también puedan acompañarnos allá directamente la virtual también es buena para quienes no puedan tomar la presencial joana molina tiene una pregunta dale joana gracias muy buenas tardes mira me gustaría de pronto revisar el tema o si de pronto pudiera tener mayor conocimiento sobre el cierre de negocios efectivos que deben realizarlos China como ok alguien tiene abierto ahí ok el tema de cierre recuerden que el cierre el cierre de venta es la ni siquiera la culminación sino eso el paso de un proceso si los pasos iniciales uno los hizo mal el cierre entre comillas o te queda mal o no simplemente no se va a hacer entonces que hay que conocer yo si yo tengo una cuenta clave y conozco la cuenta clave conozco sus procesos conozco sus necesidades conozco sus temores conozco sus expectativas conozco su mercado conozco quien genera la demanda puedo construir una propuesta de valor que sea interesante para ellos en la cual ellos sientan que están ganando igualmente también uno está ganando estructura un modelo de negocios que para ellos sea atractivo rentable y para nosotros también etc el cierre pierde importancia ¿por qué? porque eres un socio de negocios y casi que los cierres se dan solos entre comillas porque es un acuerdo entre dos partes pero cuando uno lo que está es empujando para poder vender ese no es tu ese no es tu cuenta clave esa no es una cuenta clave muchas gracias exacto uno uno cuando lo que está ofreciendo es un es una propuesta de valor algo en lo cual ellos van a ganar van a ganar aumento de productividad van a ganar reducción de costos van a ganar mejor calidad más clientes más lo que sea de modo que cuando se ponga en una balanza de que tú vales el 10% más pero tú en beneficios les estás dando el 20% más entonces 20 menos 10 al final ellos están ganando el 10% más que si le compraran a otro cliente a otro proveedor perdón esa es la muchísimas gracias y demostrárselo con números recuerda que la gente con la cual tú haces negocios es gente que tiene números en la cabeza entonces tú no le vas a hablar no y nosotros vamos a hacer vamos a hacer su compañía nosotros los vamos a acompañar nosotros les damos respaldo no tienes que decir cuánta plata van a ganar con ustedes ok ¿alguien más? ¿preguntas? yo tengo una pregunta ¿Gustavo? ¿Qué tal profesor? Gustavo antes de agradecerle por el espacio mi consulta es súper puntual yo soy gerente de ventas para una agencia de marketing la cual tiene más de 8 años en el mercado y me vine para ser gerente de ventas acá en Colombia esta agencia tiene un promedio de 8 o 10 clientes a nivel regional muy muy grandes me traje 2 a Colombia y la pregunta del millón es si bien es cierto estas 2 cuentas claramente son cuentas claves de hecho son mis únicos clientes ¿cómo puedo hacer yo que no tengo networking acá para conquistar nuevas cuentas porque hablamos de cuentas pues no 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 pequeñas ¿no? sino negociaciones que han entrado por licitaciones y demás si es cierto la junta directiva está contenta con estas con estas 2 cuentas que hay actualmente ellos pues obviamente me piden expandirlo ¿no? entonces yo no estudié en los Andes no mis amigos no son de los Andes entonces pero si tomas un curso en los Andes comienzas a tener amigos de los Andes si lo he pensado de hecho si lo he pensado de hecho está en mi plan porque bueno yo soy ciclista ¿no? entonces los pocos amigos que he hecho aquí en Colombia son por la bici pero de ahí a nivel profesional no tengo mucho networking pues no sé usted que podría recomendarme a mí mil gracias interesante tu pregunta Gustavo retadora hay algo inicialmente o sea un poco más masivo entre comillas aunque no es tan masivo inbound marketing presencia en redes sociales en una landing page donde tú comiences a poner contenido interesante editoriales escritos ya sea por ti por expertos en el tema y tú posicionarte Gustavo Pastor es un experto en X cosa que tú lo seas y hacer escritos poner tendencias poner ebooks poner videos etcétera todo muy siempre muy corto nada que sea comercial nada comercial es inbound es generar contenido de interés y ahí vas a comenzar a ir formando un funnel que de pronto pues no vas a tener ventas instantáneas pero no te va a obligar a ser intrusivo no te va a ayudar a ser hacer cosas desesperadas pero si vas a construir una una un grupo de personas así como tienes el ciclismo grupo de personas y empresas interesadas en tu temática y lo otro ya es exacto lo otro es interactuar con gente del medio con gente del medio un poco Lincoln se presta para eso la participación en programas evidentemente se presta para eso porque vas a conocer 20 personas o 25 o 30 personas que están en el mismo en lo mismo tuyo no necesariamente en tu mismo mercado pero están en en actividad de marketing y ventas y de gerenciamiento de cuentas entonces es bueno con eso gracias profesor con mucho gusto Gustavo alguien más una pregunta comentarios por el momento no tenemos nada más profesor Gustavo pero igual aquí en el chat ha estado muy activo con las formaciones les he estado compartiendo los enlaces directos para que puedan consultar la información de las distintas cohortes de verdad que de nuevo la invitación queda extendida les recuerdo la información que nos compartió Daniel en el chat para que igual podamos seguir en contacto los podamos acompañar en sus procesos o en cualquier duda que tengan si surge sobre la marcha agradecerles de nuevo por su acompañamiento en este espacio que por supuesto siempre para nosotros es un gusto poder entablar estas conversaciones mil gracias a ti profesor Gustavo por acompañarnos e igual seguimos en contacto esperamos que tengan una feliz tarde claro muchas gracias Angie muchas gracias Daniela y muchas gracias a todos por habernos acompañado y espero que la charla haya sido muy interesante para ustedes y que las haya dado las haya puesto a pensar y por supuesto que los esperamos con los brazos abiertos en nuestros programas de CAMP ok un abrazo gracias feliz tarde gracias gracias a todos